Buen día, en el día de hoy nosotros vamos a tratar sobre como la experiencia de simular bajo lo que se llama el concepto de simulación inmersiva. Como ven en la descripción tenemos paredes las cuales tienen tratamiento anti ruido y son totalmente negras. En la parte superior tenemos iluminación LED que nos permite a nosotros mantener la parte no distractiva del salón sin ningún tipo de carteles y que la persona que se va a ubicar en el simulador que ven aquí a continuación pueda entonces concentrarse en la visual que tienen enfrente y los elementos distractivos entonces se eliminan. Como primer punto vamos aquí a la estación del instructor donde vamos a ubicarnos en el listado de los ejercicios ya previamente seleccionado la persona que va a participar. Aquí vamos a en el día de hoy a utilizar un ejercicio de movimiento de contenedores de 20 pies. Le damos la propuesta al inicio del ejercicio y a continuación nos muestra la pantalla del instructor con todas las funciones y procedemos a efectuar la maniobra requerida. Para ello nos ubicamos en la silla del operador, arrancamos el simulador, arrancamos el motor diésel aquí propiamente, luego subimos las revoluciones del motor diésel una vez se le explica todo el proceso de calentamiento. Ponemos la disposición de la truja en control, extendemos los brazos de articulación y bajamos los topes hidráulicos para que la truja quede propiamente. En la pantalla como ven a continuación tenemos los indicadores del estado de cada una de las posiciones de la pluma, tenemos la información de la altura del gancho, la tabla de carga, los indicadores de delimitación de carrera hacia cada extremo. En fin, tenemos entonces la información utilizada para continuar con el equipo. En este momento procedemos a tomar el contenedor que se nos señala para el efecto de hacer la maniobra de cargar este contenedor a la parte superior del barco o sobre la cubierta. Ahora mismo procedemos a efectuar el movimiento del equino del predio, que es lo que nos permite a nosotros la aproximación y a la vez efectuar una mejor maniobra. Una vez que nos ubicamos en el ángulo adecuado, procedemos entonces al acertamiento final para poder tomar estos ejes del contenedor. Durante este estado de movimiento podemos determinar y observar que a mano derecha tenemos una pantalla auxiliar que nos informa a nosotros la altura, la distancia, el ángulo de inclinación del humo, la pluma y otros caracteres informativos que nos permitan a nosotros mantener contacto directo con lo que está desarrollando la máquina en sí. Este proceso se da porque efectivamente dentro de todo lo que conlleva, los accesorios que tiene propiamente el equipo real, nos permite entonces acceder a esa información y el simulador también nos permite acceder a la misma información. Esto para facilitar el aprendizaje o el aspecto de la familiarización con el equipo real y que el proceso de aproximación a una operación y lo que se llama la instrucción basada en el equipo real sea el mínimo posible, ahorrando los contos que implica el tener un equipo como este solamente para el aspecto instruccional. Entonces precisamente ese es el beneficio que tiene un simulador propiamente, que nosotros nos ahorramos el costo instruccional por lo que implica la computación en sí. El costo del cómputo versus el costo del combustible, el mantenimiento, que el riesgo que implica usar el equipo real en alguna posición donde la persona tenga algún tipo de falla a la hora de realizar una maniobra. Entonces todos esos aspectos como este ahora mismo, si la persona hubiera hecho eso en el equipo real, hubiera explicado un daño a la estructura del contenedor, hubiera puesto en riesgo los temas del cable propiamente de ISAGE. Pero que en la simulación, esto nos permite a nosotros hacer que el muchacho corrija entonces las actividades y que realmente sea de beneficio, sin tener un impacto en las propiedades, en las instalaciones y en los equipos. Entonces el riesgo es mínimo, porque es simplemente un riesgo simulado y no el equipo real que está en algún tipo de situación anormal, producto de la inexperiencia de la persona y de la revisada que está aquí dentro de ese momento. Entonces esos son los beneficios reales que nos ofrece la simulación y que aparte de eso también implica que podríamos cambiar el clima, podríamos ponerlo a trabajar en unas condiciones del día que podría ser en la tarde, en la noche o en la madrugada y podríamos agregarle lluvia, viento, negrina y otros factores ambientales que en una situación real no se podría dar porque tenemos que esperar que se den las condiciones climáticas. Sin embargo, en el simulador esto sí es válido y es permitido. Así que por último hacemos la aproximación del contenedor al punto, lo acomodamos, lo desenganchamos y inmediatamente nos pide que hagamos otra acción. Lo bueno de este simulador es que hay en tres idiomas, está en inglés, está en español y está en portugués. Y entonces los beneficios que hemos dejado hasta ahora con respecto a las ventajas de un simulador son todo eso. En resumen, menor costo, menor impacto, menores efectos en la seguridad y sobre todo la posibilidad de poder practicar una y otra vez de manera continua en cualquier horario del día y bajo la competencia suya. Entonces, esperamos que esto haya sido de su provecho y mucho gusto y esperamos poder servirle. Hasta pronto.